El Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó que la boleta de la elección a la gubernatura de Puebla incluya la fotografía en blanco y negro de los y las candidatas, pero se prohíbe que se incluya propaganda electoral en la imagen, se aprueba el modelo de la boleta que incluirá la fotografía en blanco y negro de las y los candidatos, sin propaganda electoral, que se utilizará para atender el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, durante el proceso electoral local extraordinario en el Estado de Puebla, para la elección de la gubernatura, dice el proyecto aprobado por el Consejo General del INE. Por otro lado, también se aprobó la realización de un debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla, el cual se celebrará el 19 de mayo a las 20 horas, y su sede será el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma del Puebla, don un formato que dure entre 90 y 120 minutos, esto dependiendo de cuántos participantes sean. El debate se decidirá en tres segmentos, los cuales versarán en las siguientes temáticas, empleo y desarrollo regional, atención a comunidades indígenas y migración, y seguridad, federalismo y estado de derecho. También, se propone un método de participación ciudadana, el cual consistirá en la elaboración de diversos estudios, investigaciones, encuestas y otras fuentes de información relevante en la entidad que se les proporcionará a los moderadores para que hagan preguntas. Gracias por ver el video.